Un saludo al final, concluyendo, a todas y a todos. Y muchas gracias por la participación y además por el interés que han demostrado en este que es uno de los programas en los que el Presidente de la República tiene un interés directo. Por eso al inicio se presentaba precisamente su intervención y que ha sido en muchas oportunidades, en varias oportunidades, reiteradas las órdenes, las instrucciones entre las que está naturalmente la expedición de la política pública para la atención integral del veterano. Que ya está prácticamente concluido su borrador. Estamos en, precisamente después de todos estos diálogos regionales que permitieron estos diálogos obtener insumos indispensables para la construcción de la política porque, entendemos, la política debe ser construida no desde acá para allá, sino por las necesidades de ellos hacia acá. Recogemos las inquietudes, las necesidades y con base en eso se formula la política que, en todo caso, requerirá una sesión extraordinaria de este Consejo. Debe ser para, probablemente para finales de este mes de junio, para principios del mes de julio, de acuerdo con los avances que me decía la viceministra tiene ya en elaboración de la política que yo aún no he revisado, pero que me decía pronto será entregada precisamente para esa revisión. Yo creo que hay tantas cosas y cosas tan importantes en beneficio de los veteranos que es indispensable buscar una... de comunicaciones. Esto que mencionaba el delegado del Ministerio del Interior, de la escasa participación, realmente es un tema grave, que si se programan actividades de capacitación, de formación, y solo tres personas en un caso, ocho en otro, ya ha sido el máximo número, que nos exige una actividad muy fuerte, consistente. Le estaba preguntando ahora a la directora de comunicaciones, le estaba preguntando a la directora de comunicaciones cómo podemos desarrollar campañas, por ejemplo, con RTBC. Dos posibilidades, una, naturalmente, que eso también cuesta, aún con RTBC, pero que hay dos posibilidades, una a partir de un contrato que el sector ha realizado ya con la programadora, pero otro que es de mensajes institucionales que no solo serían difundidos a través de canales institucionales, sino también de todos los canales nacionales. Yo creo que es necesario, independientemente de las cifras actuales, son 230.000 veteranos, pero independientemente de las cifras actuales que de quienes estén vinculados efectivamente al Consejo aparece una discordancia, siempre en cifras estamos en ese problema, además en el país. No hay cifras precisas para nada, ni siquiera para la cantidad de homicidios que se cometen, que es una falla gravísima. Pero que, a pesar de eso, independientemente de la cantidad que efectivamente estén vinculados, lo que tenemos que hacer es promover, hacer una fuerte campaña de vinculación, pero no solo de vinculación, sino de permanencia en la comunicación, de mensajes que se puedan enviar directamente, de interesarlos en cuanto a lo que se planteaba de la oferta laboral, que ha sido una de las inquietudes también inclusive para vincular a las fuerzas militares y a la Policía Nacional a los veteranos. Hay muchos soldados profesionales preparados para el cumplimiento de la función constitucional que tienen las fuerzas militares, en lo que las tareas que desarrollan muchos soldados profesionales es más de apoyo, bastantes también en actividades administrativas que son necesarias, pero podrían ser cumplidas también o especialmente por veteranos. Lo mismo decir en la Policía Nacional e inclusive en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa. Tantos funcionarios que necesitamos, con conocimiento de la estructura, funcionamiento normativa en las fuerzas armadas que podríamos tener fácilmente precisamente a través de los veteranos. el 2%, me decía la viceministra, igualmente ya se está pidiendo como el censo de vinculación. Pero digo respecto de las entidades, las entidades deben informar cómo ha venido el cumplimiento de esta disposición. Por eso, todas las entidades. Porque entonces, si tenemos esa información, cuál es el nivel de cumplimiento, o de incumplimiento seguramente, podemos también generar una, hasta una mayor vinculación de veteranos que con ese interés, porque todos tienen el interés de continuar desarrollando su actividad laboral. Precisamente de ahí la importancia de este convenio con el SENA en cuanto a la certificación de capacidades, que de labores que cumplieron, de oficios que desempeñaron dentro de las fuerzas militares o la Policía Nacional para los que están muy capacitados, para los que estuvieron además entrenados y realizaron durante toda su vida en las fuerzas armadas, que el SENA pueda certificar esas capacidades de manera que puedan continuar desarrollando las actividades para las que están, estuvieron preparados y que desempeñaron tanto. Que es una de las preocupaciones que siempre tenemos. Los militares y policías retirados ojalá pudieran tener una vida civil, realmente civil. Es decir, una vida alejada de las armas. Ya estuvieron 20 años o 30 años en las armas. Ahora deben estar contribuyendo también al desarrollo del país, al progreso del país. Y no hacerlo desde las empresas de seguridad privada, desde las empresas de vigilancia, sino en actividades productivas. Entonces, ¿cómo podemos diseñar todo esto? Fortalecer. Me parece y agradezco y felicito a los ministerios por los programas y también a las cajas por los programas que ahora nos han contado en los compromisos como se vienen cumpliendo y poder desarrollar de tal manera una real política integral en beneficio de los veteranos y también de sus familias que vinculado a la política pública de bienestar para la fuerza pública con énfasis en las bases policiales y militares y también dentro de todo lo que el gobierno ha previsto en mejoramiento en mejoramiento de las condiciones de vida en general de la población pero que ha previsto específicamente para fuerza pública esto de la vinculación a la fuerza pública sea realmente atractivo para jóvenes que en lugar de estar vinculados a las armas ilegales de las bandas y los grupos armados organizados ilegales naturalmente estén más bien al servicio del país al servicio de la ciudadanía al servicio de las comunidades disputarles los jóvenes aún desde el uso de las armas hay programas que se están tratando de implementar pronto ciertas demoras pero como el programa de jóvenes en paz por ejemplo o los gestores de convivencia del ministerio del interior que tienen esa finalidad de disputarle a las bandas a las organizaciones delictivas disputarles la juventud creo que también desde la fuerza pública tienen se tendría una gran capacidad pero para eso necesitamos pues naturalmente presupuesto porque es diferente los dos millones que se ganan en en una estructura criminal o más a los 346 mil pesos de bonificación para los soldados regulares que estamos para el incremento y que esperamos que efectivamente logremos por lo menos en el máximo permitido por la ley del 50% del salario mínimo pero que además estamos ya en la elaboración de un proyecto de ley que contamos todo el respaldo del congreso que nos lo han expresado para eliminar ese tope del 50% del salario mínimo de manera que estos jóvenes que se vinculan en el servicio obligatorio que se vinculan a la fuerza pública puedan tener unos ingresos superiores por lo menos al millón de pesos entonces todo esto que estamos pensando que ustedes están ejecutando en lo que están contribuyendo y de nuevo pues mi gratitud por lo que han venido haciendo necesitamos visibilizarlo y visibilizarlo de tal forma que también vincularse al consejo hay 170 y no sé cuántas 177 lo que deberíamos intentar es que el consejo que es como el organismo legal vinculado con inclusive con la con la dirección aunque la dirección también tiene las relaciones con las 177 o con muchas de esas 177 organizaciones como podemos fortalecer porque es además para una presencia por la democracia de los veteranos y todo va dirigido precisamente hacia allá estamos en construcción de democracia y en construcción de vida para la paz en lo que este consejo puede aportar muchísimo y en lo que se cuenta además con toda la voluntad de la decisión y además las instrucciones desde el presidente de parte del ministerio de defensa muchas gracias y me retiro de una vez que llevo como media hora de retraso en otra actividad